El diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, destacó que el diálogo entre el gobierno y la oposición debe ser respetuoso e inteligente para alcanzar los objetivos de paz. El parlamentario recomendó al Ejecutivo Nacional tomar la palabra de la Iglesia Católica para concretar un diálogo eficiente, asegurando que la represión y violencia no son la fórmula para la paz. Plantea que se liberen a los estudiantes y autoridades opositoras que regresen los exiliados y se finiquite todo proceso contra diputados a la Asamblea Nacional.